hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tf coyote f1 y aquí les traigo una noticia de último minuto relacionada con la fórmula 1 se trata de los libres 2 para para la carrera del gran premio de austin en texas el gran premio eeuu que como sabemos en el circuito de las américas los libres 2 se tuvieron que suspender por un fuerte temporal de lluvia que ocurrió que ocurrió mientras hacía la mientras hacía las pruebas de entrenamiento de entrenamiento libre y bueno se canceló la sesión 2 porque hubo llegó un momento en que las condiciones en la que estaba el cielo no podía no podía volar el helicóptero médico el helicóptero del médico no pudo volar en las condiciones en las que estaba en el cielo y por lo tanto se canceló la prueba las pruebas libres 2 en el circuito de austin y bueno no sé qué va a pasar hasta el momento con si van a si va a haber no sé si va a ver si los libres 2 van a estar para mañana o porque yo sé que mañana son los libres 3 y la clasificación previo a la carrera que es este domingo bueno espero que puedan solucionar pronto lo de la fia este problema espero que no haya no haya más lluvia y además dice acá qué en los primeros minutos de los libres 2 hubo peligro de una tormenta eléctrica que se aproximaba a texas y bueno y bueno espero que tengan alguna solución para este fin de semana bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo lamento todo lo que pasó soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao